Saludos, para Lady María 51 te habla el ayudante especial. Hoy vamos a hacer donas de hojaldre. Para hacer las donas necesitamos una hoja de hojaldre, así como esta, un cortador de donas, como el que están viendo. Si no tienes cortador de donas, puedes utilizar un vaso, así como este. Es el que utilizamos para tomar café con galletas, como el tiempo de las abuelitas, ¿se acuerdan? Pues vamos a utilizar ese vaso y para hacer el centro de la dona, pues utilizaremos unas tapitas, una tapita de leche o de jugo para el centro. Es bien fácil. Vamos a tomar la hoja de hojaldre y vamos a comenzar a hacer círculos. Con el cortador de galletas lo presionamos un poquito y ustedes verán, miren qué bonita va a salir esta dona. Aquí venimos, ¿ves? Estamos sacando, ¿ves la dona? Aquí está el centro, ese es el centro de la dona. ¿Se ven en cámara? Sí, ahí está. Y ahora van a ver la dona, miren cómo queda, preciosa. ¿Ves? Aquí estamos sacándola. Un momentito, ¿ves la dona? A ver, aquí está, aquí está la dona. Entonces vamos a continuar a hacer todo el mismo procedimiento con todo el resto de la masa de hojaldre. Miren, ¿ves? Y vamos a... a ese tamaño nos van a salir seis donas. Luego vamos a hacer más donas pequeñas. Ahí están las donas. Las colocamos en esta bandeja, le echamos spray de moldante para que no se peguen. Y en las esquinas colocamos los círculos como si fueran las bolitas de dona. Esto lo vamos a llevar ahora al horno a 350 grados en Bait por aproximadamente unos 15 minutos. El resto de la masa no se pierde porque vamos a hacer donas pequeñas, podemos hacer pastelillos, quesitos, lo que usted desee. Vamos a utilizar toda la masa. Y ustedes verán cuando esté lista, se las vamos a enseñar. Y aquí están las donitas. Miren qué bonitas quedaron. Tenemos las donas grandes, las donas más pequeñas y las donas que vamos a hacer rellenas. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, mis amigos, ya tenemos dos donitas hechas. Miren qué bonita la color azul y rosita. ¿Cómo hicimos el glaze? Es bien sencillo. Tomamos una taza y media de las tazas de medir de azúcar glass, de esta que está aquí. Y con dos cucharaditas de agua, que son estas que están aquí, las cucharaditas de medir. Y le vamos a echar media cucharadita de vainilla blanca. Para darle color, yo hice nuevamente esta mezcla de una taza y media de azúcar, por dos cucharaditas de agua y media cucharadita de vainilla. Y le eché colorante, dos a tres gotitas de colorante. Lo hice en azul y lo hice en rosita. También vamos a utilizar pasta de guayaba, que esta pasta ya vienen envasadas y uno la amaja y le echa un poquitito de agua para hacerla así como una pastita bien suave. ¿Para qué es esto? Pues para las donas rellenas, porque también hicimos donas rellenas. ¿Ven que están aquí? Esto se horneó, se abre en la mitad y se le echa aquí la guayaba o lo que usted quiera de preferencia. Y entonces también echamos el glaze y la decoramos. Ahora las voy a hacer, voy a hacer una dona para que puedan apreciarla. Tomamos la donita, la ven aquí, miren qué bonita quedó, preciosa. Y la vamos a introducir en el glaze. Le damos un poquito de vuelta. Cuando la subimos, lo vamos a hacer con la ayuda de la cuchara. Vamos a rellenarla. Porque como recuerden, como esto es masa de hojaldre, pues para que rellene bien, ustedes van a utilizar la cuchara. Y así le van a echar este glaze que es bastante espeso a toda la dona. Aquí la ven, ¿ven? ¿Ven qué bonita? Entonces esta la vamos a echar aquí y le vamos a echar sprinkles de colores. Esto que están aquí, esto es azul. La decoramos. Miren qué bonito está quedando. Voy a ponerle el glaze, bien bonita. Y la vamos a echar sprinkles de colores. Miren qué bonita quedaron. ¿Verdad que les gusta? Están bien bonitas. Entonces, la que es rellena, la vamos a hacer bien chévere. Miren, abrimos aquí en el centro. Y le vamos a echar pasta de guayaba. Esto es a su gusto, recuerden. Pastita de guayaba y la cantidad, ustedes se la echan también a su gusto. Y aquí vamos a rellenarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle, aquí se ve la cámara, ¿verdad? Sí. Vamos a echarle glaze. Por encima. Con la misma cuchara. Vamos a echarle glaze. Vamos a echarle aquí sprinkles de colores. Y ya están listas las donitas de hojaldre. Mira qué bonitas quedaron. Ahí las tenemos en rosita, azul y blanco, azucaradas, con graze sprinkles, rellena de guayaba. Aquí las tenemos de colores. En azul, blanca, rosita con sprinkles. Y rellena de crema con azúcar glass. ¿Ven qué linda? Una manera diferente de preparar las donas con hojaldre. Prepárenlas que saben deliciosas. Si te gustó mucho este video, dale manitas arriba. Suscríbete a este canal LadyMaria51. Compártelo con tus amistades. Y recuerden, tenemos recetarios. Si deseas uno, el link está en la cajita de información. Ahora sí, voy a comer metadona. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!